Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estamos en Brawl Stars Y bueno gente que toca el dia de hoy Pues bueno lo que toca el dia de hoy Pues bueno como estan viendo en pantalla Hoy nos toca subir ni mas ni menos Camortis A rango 15 casi ya fuerza 9 Literalmente y apenas lo voy a subir a rango 15 Si lo se es un poco gastado Pero bueno no importa vamos a jugar las partidas Vamos a ver que tal nos sale Y bueno gente los dejo con las partidas Vale gente ya estamos aqui en partida Vamos a darle vamos a ver que tal nos sale Vale vamos a recargar los basicos ahi Ultimo basico y bueno La tactica digamos asi que yo tengo con Mortis Porque bueno Mortis casi no lo ocupo Es un personal que la verdad no me da la No puedo jugar con el literalmente Para mi Mortis no No es un personaje que me agrada Con el que me agradaria jugar la verdad No es un personaje con el que Con el que me comunico digamelo asi Entonces pues bueno como juego con Mortis Pues juego un poquito Poquito a esperar vale Ser paciente con Mortis Y esperar el momento oportuno para atacar Recargar las cajas lo mas rapido posible Pues bueno estamos hablando de un personaje Que la verdad es muy dificil de controlar En esos aspectos a veces atora Entonces hay que tener cuidado Con Mortis Pues bueno estamos hablando de un personaje que bueno Tiene que hacer esto Porque si no Tiene que ir A tomar por culo Porque si no nos vamos A tomar por culo Nos van a ir a hacer A tomar por culo Pues claro entre dos cards Pues cuando gente Cuando Cuando va a ser el momento en el que ganemos Por lo menos ganamos una copa Gracias al destino Pero no es lo que yo espero Así que bueno vamos a volver a jugar Y los dejo con la siguiente partida Vale gente Ya estamos en partida Vamos a ver que podemos hacer Creo que muy poco Creo que muy poco Tenemos ahí una anita No se Tengo que jugar de otra manera Porque si no Goodbye Bye 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 Así que bueno hay que tener mucho cuidado Aquí Hay que jugar un poco tácticos Un poquito recargar esto Uy bien Me salio bien la jugada A ver la Bea No tiene oportunidad contra nosotros Si nos acercamos Ok ya tiene la cargada Así que bueno Vámonos aquí No falla El Barley ahí puede ser una posibilidad Y oportunidad De poder conseguir cajas Solo es cuestión de que el tiempo nos deje Pero uy vale Vale ya voy a agarrar esta caja Soy más rápido que Bea Porque claro los básicos me ayudan demasiado Vamos a irnos un poco para abajo Así la Bea no nos puede poner Tener un rango a lo mejor Vale Uy ahí está bien Uy otro Madre mía eh Madre mía Ni la Matrix Ni la Matrix que tiene el Mortis Mortis tiene la Matrix Gente Vale contra un poco Creo que no tenemos posibilidades Pues creo que todavía en estos momentos No No damos más de De seis mil Cada básico Bueno Cada básico no Con los tres básicos aproximadamente Hacemos como seis mil de daño Así que Por mucho Lo que podemos hacer Uy no me lo creo Se atoró con el oso La verdad muy bien De la De la De nuestra amiga Lanita Pues claro Eso me da un poco De por culo Aquí lo que tenemos que hacer Es no atorarnos Por ejemplo ahí Que nos atoramos Pero bueno Hay que tener un poquito aquí de cuidado Uy el El crow El crow El crow Madre mía Madre mía el crow Madre mía Madre mía Ahí el avid El avid ahí Cubriéndose Como un guarrito Tres copas Subimos a rango 15 Pero que guarres Que guarro ese compañero Vamos a darle de nuevo En volver a jugar Ya saben que después de conseguirlo Pues no No lo tenemos ya en cortes Pero es para que vean Que literalmente No entiendo O sea no sé jugar con mortis No es que el personaje sea malo Yo siempre he dicho Que todos los brables son buenos Pero el problema es que Yo no sé jugar con mortis Al principio Dynamite Se me hacía una basura Hubo un momento En el que le agarre el chiste Y ya era diferente Vale ese básico La verdad Innecesario Innecesario es la palabra Así que bueno Vamos a irnos por esta caja Pues bueno No me interesa Que no quiera agarrar Esta caja Pues yo con esta cajita Yo estoy muy bien Vamos a esperarnos un poquito Y aquí hacemos la de Vámonos Vámonos Madre mía el crow El crow Le dicen el guarro de guarros Vale de aquí nos vamos Sabía que la Sandy Me tenía bien ubicado Así que tenemos Tenemos que literalmente Jugar aquí tácticos Y más Sabes Uy no me puedo acercar al crow Pues claro Si me da el crow GG Pues es GG Pues GG Literalmente Vamos a esperar un poco El crow El crow tiene la ventaja Pues claro Crow es un personaje muy bueno En supervivencia Nosotros somos un poquito aquí Manquetos Vale El problema de nosotros Es que Tenemos un león también Así que bueno Esta partida Merita ser De las mejores del mundo Y luego el mort Luego aquí A este Madre mía No sé cómo me libré Madre mía Aquí me voy a curar un poco Me voy a curar aquí un poquito Vámonos 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 Madre mía No sé cómo le gané a ese bro Que aparte de todo campero Por eso gente No deben de campear Porque ese tipo de gente Es la que se muere Luego luego Gente campera En este mundo no va El crow sigue ahí Creo que está del lado derecho La diferencia es que el león No lo ve a lo mejor Pero tienes un crow Ah está en la parte de arriba Vale Entonces queda El león Queda el crow Y el otro personaje No lo ubico bien Es una Max Max Vale ahí está Esas cajas son mías Así que bueno Yo me voy 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 Vale aquí Contra los dos Va a ser un problema Muy grande Pues claro Vamos a ver No me lo creo No me lo creo La verdad La verdad La verdad Que soy tontísimo Deberían llamarme Tontísimo Punto com Porque la verdad Lo que pasó Es para morirse O sea Yo a veces quisiera entender A la gente Quisiera entender Lo que está pasando Lo que pasa por sus mentes A veces ¿Vale? No porque Porque esto Esto de verdad Es para reírse Es para reírse Lo de esta gente Pero bueno No me voy a enojar Pues que den un puesto Número 3 Si la memoria no me falla Creo que eso Me dan como 4 copas Así que No me voy a enojar Pues bueno Gané copas Pero creo que Me estaban haciendo Ahí un sándwich No tenía que hacer Contra un kart Tengo oportunidad La diferencia Es que Si no lo agarro Es como una Piper Perdón Debe decirla Penny Pero no No es Penny Es Piper Me da ese básico ¿Me estás diciendo Que ese básico me dio? Uy Casi me da ese Esto merita Irme por este lado Lo siento mucho Para el que sea El crow Lo siento mucho 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 No pude resistirme No pude resistirme Lo siento crack El car El car Está chetadísimo Hay que tener cuidado Con el car Pues uno del car Nos revienta Ahorita mismo Y se recarga el ulti Pues bueno Les contaré Les contaré Vamos a Ocupar un poco más Los espacios Que tenemos aquí La Piper está ahí Creo que la Piper Sabe que estamos aquí También Así que Lo que podemos hacer Es literalmente Jugar como lo que juré Destruir En algún momento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No tiene No tiene No tiene como No tiene como No tiene como No tiene nada Y me mata Y me mata el ricochet Me mata el ricochet Porque estaba ahí Si no llega a estar ahí El ricochet Madre mía Madre mía Hablamos ganado De esa partida Madre mía Madre mía Pero bueno gente Son cosas que pasan Pero bueno gente Vamos a terminar el video Por aquí La verdad que No soy mucho De jugar con Mortis Les vuelvo a decir Es un personaje Que me gusta mucho Pero pues sinceramente No soy de jugar con él Se me hace Muy clave La manera en la que juega Este compañero Pues la verdad No es un mal personaje Al contrario Me gusta demasiado Este personaje Desgraciadamente No lo sé ocupar Lo vuelvo a repetir Pero bueno gente Sin más dilación Espero te gustó el video Y si te gustó Sabes que me puedes Arreglar el manito Suscribirte Al canal Y bueno gente Nos vemos A la próxima Con un nuevo video Bye bye